Mariquita Mariquita se llamaba La que vive junto al río Sápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Mariquita dame un beso Tu mamá me lo mandó Mi madre me andara en mi pelo En mi botita yo Mariquita dame un beso Tu mamá me lo mandó Mi madre me andara en mi pelo En mi botita yo Mariquita dame un beso Tu mamá me lo mandó Mi mamá me andara en mi pelo En mi botita yo Mariquita dame un beso Tu mamá me lo mandó Mi mamá va a andar en mí, pero en mi boquita yo Mariquita, dame un beso Mariquita, dame un beso